Mirando te estoy Colombia Mirando tu dulce encanto Virilando tus montañas Y a ti vas de abrazar Con su buen amanto No dejeselo de agarrar Tus llanuras tan inmensas Y agraña con tu hermosura Aquellos que quieren ahogar tu grandeza Si Colombia tú eres grande No permitas que se acabe tu verdad Pues aquí va tu belleza Levantando la cabeza Porque devoran tus ríos con manchas Porque le cortan la sabe a tus plantas Porque el azul de los cielos ya lo canta Mi canción Que no marchiten tus flores con balas Y que el cristal de tus ojos me empañe Que desahoga mi llanto Tu tristeza La batia no está en tus campos La batia no está en tus campos ¿Por qué? ¿Por qué abran los recuerdos Cambian su destino? Cambian su destino Si Colombia tú eres grande No permitas que se acabe tu verdad Pues activa tu belleza Levantando la cabeza Levantando la cabeza Porque devoran tus ríos con manchas Porque le cortan la sabe a tus plantas Porque el azul de los cielos ya lo canta Mi canción Que no marchiten tus flores con balas Y que el cristal de tus ojos me empañe Que desahoga mi llanto Tu tristeza Ven y canta conmigo Y muestra tu belleza